Hola, soy María Belén Allende, alumna de la carrera de Gastronomía Internacional Duoc UC Valparaíso y hoy les daré algunos consejos para preparar una rica cena para las fiestas de fin de año. Aprovechando que estamos en la costa y cercanos a las zonas agrícolas de nuestra región, hoy les mostraré una receta diferente para cocinar en esta Navidad, risotto de mar y campo. Nuestro plato tendrá como ingredientes arroz del tipo herborio, espárragos, champiñones y calugas de jibia frita. Además, finas hierbas para su decoración que suelen ser tomillo y salvia. Con estos ingredientes haremos un plato especial para compartir en familia. El arroz lo debemos marcar en sofrito de cebolla y aceite de oliva, para luego dejarlo cocinar con los espárragos y champiñones crudos, agregando un rico caldo producto de la cocción de la jibia. Siempre revolviendo hasta llegar al punto correcto. Las jibias se cuecen en una olla a partir de agua fría con trozos de verdura para dar sabor. Retirar, enfriar y cortar en cubos. Luego se pasa por harina, huevo y pan rallado. Después se fríen. Cuando el arroz está en su punto, agregar un trozo de mantequilla y queso parmesano. Servimos el risotto y colocamos las calugas de jibia frita. Además, decoramos con hojas de finas hierbas. Teniendo en consideración estos simples consejos, podrán llevar a su mesa un risotto maricampo, con productos fáciles de encontrar y que no representarán mayor gasto para ustedes. Luego que se va al paraíso, les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo, donde compartan con sus familias y seres queridos. ¡Suscríbete al canal!